Muy buenas noches, miembros de la Mesa Directiva, autoridades educativas, administrativas, docentes y todos ustedes, familiares y amigos que nos acompañan en esta majestuosa noche. La verdad es que me siento más que orgullosa, en primer lugar, por ser la voz de mis compañeros en esta noche y, en segundo, por verlos aquí, todos reunidos siendo los partícipes de esta novena graduación ordinaria. Ustedes, quienes al igual que yo, compartimos las alegrías de finalizar con éxito un cuatrimestre, la incertidumbre de las calificaciones finales y los pesares de las inscripciones. Aquellos días calurosos del edificio 4 y, por fin, nuestro día, nuestra graduación. Me llena de alegría solo el pensar que los futuros dueños de las mayores empresas, compañías, proyectos y demás fueron mis compañeros. Gozamos de una gran experiencia durante los años en que transcurrieron nuestros estudios. No fueron fáciles. Tampoco nadie nos dijo que lo serían. Al contrario, cuestionaban nuestra decisión de dejar amigos, familia, casa, centro de estudios en búsqueda de modernidad y avances tecnológicos. Pero hoy, por fin, podemos decir, lo logramos. Somos ese pequeño grupo que venció todas las dificultades y dijo, yo puedo hacerlo. Estando de pie frente a ustedes, los veo y pienso, ¿qué hubiera sido de cada uno de nosotros de no haber sido partícipes de esa experiencia? La verdad no lo sé, pero puedo asegurar que la mayoría estuviera estudiando medicina. Ustedes saben a qué me refiero. Pero, ¿se arrepienten de lo vivido durante estos años? En lo particular, yo no. Pues tuve la dicha de vivir en la residencia académica a cargo de nuestro dorado papá, José Miguel Cepeda, quien aprovecho para darle las gracias, porque siempre estuvo allí pendiente de cada uno de nosotros. Y con esta experiencia de vivir en la residencia académica, pude conocer mucho más de lo que hubiese imaginado. Allí me preguntaba, ¿cómo es posible que en un país tan pequeño exista tanta diversidad? Aún me río recordando las ocurrencias de cada uno, las mil maneras distintas de llamar a un mismo objeto. Y creo que ustedes, los que no vivieron en residencia, también fueron partícipes de esta experiencia, porque de una manera u otra conocieron a personas de distintas regiones del país. Ya sea en el aula de clases, o en los famosos puntos de encuentro, como lo son la rubia, o la inolvidable dietética. Mil gracias a todos los que pusieron parte crucial del asfalto de nuestro camino. A Dios principalmente, por hacer que llegáramos hasta aquí. A nuestras familias, quienes nos dieron todo y cuanto pudieron, tanto económicamente, como moralmente. A nuestros inigualables maestros. Esos maestros que no nos daban clase, sino más bien, nos aconsejaban, nos educaban para la vida. Recuerdo que uno dijo una vez, la mayor satisfacción que posee un maestro es encontrar en la calle a personas que resulta que fueron tus estudiantes, que te recuerden y que te saluden. Por favor, si me ven, no dejen de saludarme. Así que, gracias a todos esos queridos maestros, quienes nos enseñaron tantas lecciones de vida. Nos hicieron ver la gran satisfacción que alcanzas cuando logras hacer un trabajo y, por supuesto, lo logras hacer bien. Pero no nos olvidemos de los más fuertes, de los más difíciles de ganar. Esos quienes nos hicieron practicar la perseverancia y la dedicación, haciéndonos repetir los proyectos una y otra vez, hasta que por fin estuvieran bien. Ustedes nos enseñaron a darle valor a nuestro esfuerzo, a eso que luchamos por conseguir. Porque siento que no hay mayor orgullo que ver un arte, que ver un software, que ver un proyecto y que digas con alegría, ¿ves eso? Tras muchas amanecidas, tras mucho no lo lograrás y tras mucho me rindo, lo hice yo. Ustedes maestros, fueron los responsables, gracias a compartir sus conocimientos con nosotros, de que muchos de mis compañeros y yo estemos laborando. De que estemos más cerca de alcanzar la cima, de ser nuestros propios jefes, de formar nuestras propias compañías. Y por supuesto, gracias a Litla, por permitirnos conocer a las personas que muy posiblemente estarán allí junto a nosotros para luchar por nuestros sueños. Hoy, queridos compañeros, los contemplo y no veo personas ordinarias. Veo a personas que lo dieron todo, personas que dejaron sus pueblos atrás en busca de superación. Aún y cuando, los journals parecían no tener fin. El programa no compilaba. La computadora presentara pantallazos azules en medio de render. O cuando un componente dañaba todo un circuito. En fin, los veo a todos como triunfadores de esta parada, que fue Litla, en este largo camino que apenas comienza. Una parada que nos enseñó que la responsabilidad vale oro, que la dedicación nos hace lograr grandes cosas. Que los amigos, los chocolates y los energizantes nos ayudan bastante a perseverar. Nos enseñó que no siempre el que más habla es porque más sabe. Y que siempre hay como salir adelante. Que no son las calificaciones quienes determinan quién es bueno y quién no, sino más bien el trabajo duro y la dedicación quienes lo demuestran. Ya para concluir, me llega a la mente una frase que tanto hemos escuchado de parte de nuestro rector José Armando Tavares. Y en realidad, acierto con dicha frase, porque al recordar todo lo vivido por lo que cada uno de nosotros pasó para llegar hasta aquí hoy, veo lo mucho que Litla nos ha cambiado. Nos ha convertido en partícipes de esta novena graduación ordinaria. Nos ha forjado y lanzado en búsqueda de superación. Sin más que decir, en nombre de mis compañeros, gracias Instituto Tecnológico de las Américas por darnos una oportunidad. La oportunidad de un futuro mejor. Buenas noches.